¡Suscríbete al canal! No lo encuentro, ya busqué aquí en seguidores, no me sale por ningún lado, era nivel 19 güey y no está, simple y sencillamente no está, no sé qué le pasó, no sé qué pasó, no tengo ni puta idea. Bueno, vengo gordos hoy, se acuerdan que en el episodio anterior sacamos cosita de esto, entonces hoy tengo la intención de, no más que no me acuerdo si era hacer un endurecido o hacer un normal, tengo la intención de invocar aquí este pedo. Aunque sé que me recomendaron mucho que pusiera una rueda del dolor para poner este, para poner, poder meter esclavos y todo eso, la realidad es que yo lo que quiero es como, ¿cómo llamarlo? Yo lo que quiero es vivir la experiencia, bebés, ¿vale? De una descarga, si me matan, pues me mataron, si no me matan, la libramos, si sobrevive Chanito, la libró, pero yo no vengo con la intención de tamear. Vamos a ver, era hacer un endurecido. Ok, dice del centro, del este, del noreste, del norte, del oeste y del sur. ¿Qué les parece? Es que no sé, güey. ¿Qué les parece si nos vamos hacia el centro? ¿Qué les parece que nos vamos a ir? Y me traje estas, güey, porque la vez pasada, igual que no me enteré bien cómo va, cómo va este pedo. Hostia. Interactuar, ok. Hostia, ah, ok. A ver, todo, ¿no? ¿Qué? ¿No hay miedo? ¿Me va llenando esta madre o qué pedo, gordo? Oh, sí, mira. Ah, amigo. Entre más se van, entre más se van crafteando estas madres, y luego ya nada más hay que darle aquí a, a la palanca cuando termine, ¿no? A ver. Ok. Más que, bueno, va una por una. O sea que, la que trajimos amarilla costó 100. Bueno, más bien, fue valorada por 100. Estas están siendo de a uno. ¿Y estas entonces? ¿Era mejor esta que esta, no? Ah, no, menos. Ok, esta es de a uno. Y esta, de a dos. Vaya, vaya ofertón. Bueno, pues vamos a dejar que se terminen de hacer. Ok, pues se acabó de hacer, bebés. Creo que nos vamos a quedar, nos vamos a quedar cortitos. Por lo que me estoy dando cuenta, nos faltó un poquito más. Pero, yo creo que ya más o menos, ¿no? Hostia. A ver si, a ver si vale la pena, como les decía yo, güey. Era esto. A ver si valía la pena. De entrada, por loot, sí que vale la pena, gordos. Sí, sí, sí. Sí, por loot vale la pena. De entrada, loot, sí que vale la pena. Ya. Ya. Bueno, agarramos una horda... Creo que... Bueno, a ver. Ok, sí. Ah, pinche garganta. Sí, güey. Definitivamente para... Para sacar loot, sí que sirve. Ok, la del centro, básicamente, es los... Los animales. Hermano, pues si no atacas... Así no vale verga, eh. Te van a matar, güey. Si no te pones vergas, a ver, déjame le pongo... Eh... Combate, atacar a todo. Ok, de momento. Agarré creo que una muy flojita, güey. Creo que sí hubiera... Hubiera valido la pena agarrar una de North Heidmer, güey. Una North Heidmer yo creo que hubiera sido lo suyísimo. Cálmense, cálmense, hijos de su puta madre, cálmense. Ok. No, como ya les había dicho en el video pasado, güey, no me duele para nada el... El... ¿Cómo se llama? El loot... ¿Qué? Verga, qué verga, qué verga me metió este güey. No me duele el loot, güerdos, porque... Ya vieron que tengo... Tengo un chingo, así que... Ok. Aguas, aguas. Me tiro con el... Me tiro con el... La salud, porque... Ese chanito anda medio pendejo, eh. No nos vamos a engañar. Pero quién sabe dónde está mi gargola, gordos. Tengo la esperanza de que... Yo siento que se ha de haber buggeado o algo así, no sé, güey. Y tengo la esperanza de que... De que me voy a conectar. ¡Olé! ¡Ay, chico de puta! Si te calmas... Híjole, banda. Bastante flojito este pedo, güey. Creo que lo suyo sí era agarrar unos Nordheimer. Eso sí, tan chulo los pinches lobos estos. Joder, madre mía, resaltó buen vergazo. El chanito también pega, eh. El chanito también pega. Ven acá, pues. Ahorita ni uno con nombre. Y a ver, güey. No es que diga yo que... Que ama la más cheta, pero... No es la más cheta. No es la horda más chetada, güey. Pero, pero, amigo. La puse casi a tope. La madre es que ando últimamente... Ando medio de la verga de la garganta. Hostia. La madre es que ando pues. Abra de la luz. Stay back. ¡Suscríbete al canal! 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 Me falta un wey, ¿no? Básicamente me faltaría uno. A ver, ¿qué es de esto para allá, wey? Ahí se había asomado, creo. Ahí estamos. Cientos. Cientos. Ok. Otro Shagai. Otra recetita. Lo que se me hace una putada, wey, es que hayan metido en el exilio. Y aquí, en la parte de las recetas, wey. El que no se te repitan las pinches recetas, wey. Y que aquí, aquí sí, wey. Ok. Dame esto y esto. Dame esto y esto. Aquí se va a hacer la receta. Aceite para armas. Los putos aceites. Bueno. No nos vamos a... No nos vamos a quejar. Cho, cho. Bueno, ahí va quedando. Aceite para armas. Ya sé cuáles son. Son los que son para que tenga más penetraciones y se que tenga más, este... ¿Cómo se llama esta madre? Hostia. Hostia. Pero bueno. Pero estos weys, ¿quiénes son? Están mis hijos de gojú. A ver. Dame esto, dame esto y esto. Dame esto, esto y esto. Esto, esto y esto. Aceite. ¿Cómo? ¿Qué me dio? Espérate, a ver, a ver, a ver, a ver. Centro de impurezas, aceite para armas. A ver, espérate. Me falta un wey, ¿no? Un wey que quedó acá. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Aceite para armas. Que básicamente son estos. Esto lo teníamos claro. Y luego, cetro de impureza. Cetro. Cetro. Al... Un arma bueno. Vaya. Otra vez estos weyes. Otra recetita. Aguasque. Ya vimos que estos weyes son hijos de gojú. ¡Vaya! Otro de estos. Vamos a ver aquí. Tablilla de poder. Bueno. Ahí es así. Gracias. Ya voy a poder hacer uso de todas las tablillas que tengo wey para... Espérate, ¿cuántas me quedan de...? Ok, tablilla de poder esa. Bien. Bien, bien, bien. Espérate, me falta un wey. Me falta un wey. Me falta un wey. Me falta un cabrón. ¿Lo mataste por acá arriba o qué pedo? No. ¿Era este? ¿Qué pedo con ese pinche robo? No los quiero picar, güey. Bueno. Ok, sigue. Figura de tuña. Bueno, una tuña. No sea. Vamos a ver. Aunque sean enemigos de... Verga, ya se... Ya se aburrió este pedo. Ah, no. Ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué verga es esto? ¿Qué verga son estos pinches cuasimodos? Cabalina, diagrama. Estos weyes... Ni los había yo visto, hermanos. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Tenemos el núcleo gélido. Nos llevamos esto. Núcleo gélido. A ver. Núcleo gélido. Construcciones antiguas. ¿Qué chinga? A ver. El... Núcleo gélido. ¿Y qué chingados es el núcleo gélido, wey? Otra tuña. Otros de estos weyes. Igual y... Una pinche limpiadita aquí no estaría mal, eh. Luego ya tiramos lo que no sirve. Pero aquí me sigue faltando... Una receta. Cámara. Más amiguitos para... Para la base. Bueno, de momento... Chingo de... De estas madres de... Fragmento de diagrama. ¿Sabes qué te digo, wey? Aquí me está faltando un... Aquí me está faltando una pinche... Me está faltando un fragmento, wey. No sé, pero yo estoy casi seguro... Que me está faltando un pinche fragmento. Aquí no está. A ver. Aquí tampoco. No, pues no. Acá está el weyiral. A huevo. No estoy loco, gordosa. Sí estoy loco, pero... Médico brujo. Ojo. A ver. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Y... Médico... Brujo. Este wey del médico brujo, wey. Médico brujo. Médico brujo. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será este pedo del brujo? Médico brujo, verga. A ver, me suena que sé, wey, pero... Que hay otros cuatro de estos weyes. Bueno, de momento ya nos quedamos más que... Ah, y este me decía que ya lo tengo. ¿Por qué no me deja prenderlo? A ver, échame... Échame esto. Hasta ahorita bastante sencillito, wey. La verdad es que la... La... El set de agilidad, wey. Que de hecho el video del set... De este set, wey, que llevo... Y... Y la guía de los... Básicamente de los tralls, wey. De los buffos y... ¿Y cómo les conviene llevar al tralls? Este, ya lo... Ya está, wey. Nada más... Se sube despuésillo de este video. No sé si al día siguiente o después, pero... Ya no... No estén... O sea, estén pendientes, bebes, de... ¡Hostia! ¡Pero! ¡Qué calmas, pendejo! Recolector de calaveras. Recolector de calaveras. ¡Ay, wey! Recolector de calaveras. Recolector de calaveras. ¡Ah, amigo! ¡Ah, no mames! Que me dieron esa mamada. ¡Uy, uy, 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 uy! Y nomás no... Nada que se me asoma mi... Espérate. Eran cuatro perros, ¿no? Eran cuatro perros o tres. Y estas creo que son de puro pinche perro. Debes estar acá. Gente gordo. Para poder ver bien el loot. Porque me da la impresión de que me robaron porque creo que sí son cuatro. Ah, no. Son tres. ¡Erense, culeros! No, sí, sí, son tres. Eran tres, sí, eran tres. Yo soy el que... Vi mal. Hostia. Túnica de corsario negro. Bueno, esta también... Me gusta. Esta de médico brujo, wey. Editar estos planos te permite fabricar más objetos. ¿Será que servirá para algo interesante esa mamada? No sé, wey. Ah, bueno. Otra seguida. Vamos a meter otro. Siguen otra vez perros. Estar atentos a ver si no respawneé al wey ese de allá atrás porque ya nos conocemos. Vamos. Ay, por puta. Yo creo que con todos los diagramas que tengo ya juntados, wey, este... Tranquilamente ya nos... Ya nos, este... Aprendemos todo a la verga, eh. La sala de tablillas que me va a tocar hacer... Que ya voy a poder hacer, wey. No mames. Cómo pegan. Ya. Almate, culero. Míralos. Llanito. Previétalo, chico puta. No mames. No mames. ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué madre! ¡Quítate, hijo de tu puta madre, camello! ¡Pero, wey! Bueno, ya estuvo, hijo de su puta madre. ¡Mames! Como que se perraron contra mí los hijos de su puta madre, wey. ¡Su puta madre! ¡Uña de titán! Espérate. Me falta un puto perro, ya quedó. ¡Uña de titán! A ver. A ver. ¡Uña! ¡Titán! ¡Uña de titán! Yo quiero los... Eh, ya tengo... Ah, que ven, Alfonso. No mames, ese Alfonso se... ¡Qué tu puta madre! ¿En serio? Vaya. A ver, dame... Uno, dos, tres, cuatro. Nada más. Otra arañita. Puta madre. Estos pinches perros. Me hicieron ver mi suerte, wey. ¡Ey, como... ¡Hostia! Pero, ¿por qué no ataca a este pendejo? ¡Ay, puta madre! Hostia, 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 hostia. ¡Pero! ¿Tú quién eres? Pero, wey, ¿por qué? Chanito, por favor. Por favor, gordo. Por favor. Por favor. ¡Qué puto asco me da esta mamada! ¡Ah, por favor! ¡Qué puto asco, wey! ¡Me chingaste a mi gargona, wey! Ah, ya salió el... Espérate, espérate. Ya salió este wey. Vamos a ver. ¡Qué la puta verga! ¿Quién estamos? Pues sí. Otra araña. Estos que traigo son de... Brocu. Estos son... Estas son todas las figuritas... Que saqué de... De la pinche pateada que me di en esta zona. No, mamis. Pero, es que no te putas creo. Madre. La madre es que... Me dan ganas de irme a la otra alberca por poco. Me dan ganas de irme a la otra alberca, bebés. Porque esta madre ya se llenó de... De cochambrul. A ver dónde está la otra pinche alberca. Tenemos enemigos para subir... Ah, pero aquí no me va a dejar escalar adentro. Es verdad. ¿Ya adentro no deja escalar o sí? Ah, sí. Este ya se llenó. Sí, quedémonos a la de allá en medio. Este se llenó de melcocha, gordo. Vámonos a la de acá en medio. Porque este ya está a tope. Ok, a ver. Veamos si... Aquí no hay nadie. Ok. Esta está más comodita. Vale. Vámonos. Igual y no sé, güey. Si cambiando de alberca, güey. No sé. Haga alguna función extra. O algo así. No lo tengo idea. No. A ver, dame esto. Tablilla y esto. Y este, güey, sí ya lo voy a picar aquí. Por lo menos... Por lo menos que no esté aquí cerquita de esto para que se vaya haciendo la bolsa más... Más tocha. Una tablilla. Usamos y listo. No sé qué le pasa a mi garganta, güey. Llevo varios días... Varios días con la pinche molestia, gordo. Pinche madre, eh. Saquen los remedios caseros, güey. Oh, qué mierda. A ver, échame... Bolsa de esencias. No me interesa. Así que, agua negra, resistencia. Ok. Lo picamos para que... Quita el cuerpo de aquí. No vamos a cometer el error que estábamos haciendo allá. Y volvemos a tirar lo que no necesito. Estos igual no pesan, pero... Eh, ¿qué me dio, güey? Especialista en cocina 3. Ah, no, 2. Hay que ver si es la del cerdito salado, gordos. A ver, mi poncho. Tenemos otra de estas... Luna... Bestia de luna de sangre. A ver, vamos a hacer otro güey de estos. Bueno. Eso sí, nos... De recetas nos estamos hinchando machine. Eso sí les digo. De recetas nos estamos inflando. ¡Ah! Bueno. Esto es otra vez esencias. A ver, ahí estamos. Vamos. A ver, ¿esto qué es? Ah, mira el pinche... Hostia. ¿Cómo me... ¿Cómo me dio, güey? Uy, este güey. Este güey estaría bien verga que nos dejara. Mira, dos, güey. Una que te da el alimentario. Ojo de estas, ¿eh? Ojito, ojito. Vaya, vaya. Ya me arrepentí de no haber picado todos, güey. A ver, ven, güey. Esto... Figura de demonio. Y no sé qué creíla. Quizá qué verga. Figura del demonio. ¿Qué es eso? Ah, los güeyes. Dámelo todo, papi. Dagas equilibradas. Puta, güey. Cada que aparece ese letrerito, güey... Ah, mi corazón late así como que... Como que va a decir... Oh, aquí está, perro. Aquí está la que andas buscando. Pero no. Figura de no sé qué chingar hacer esa madre. A ver. Ni me fijé figura de qué es. A su puta madre, ¿eso qué es? ¡Hostia! ¡Hostia! Alfonso. Este Alfonso vale verga, ¿eh, gordos? ¡Hostia! ¡No, amigo, 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 amigo! ¡No, no mames! ¡No, amigo, amigo! ¡No, amigo... ¡No, amigo, amigo! ¡No! No mames, este wey me va a destazar No mames No mames Uy, yo pensé que esa madre pegaba más duro El puto camello, hermano No entiendo cómo es posible Que nunca me he estorbado tanto en la puta vida Como hoy A ver, ven acá, hijo de tu puta madre A la verga 20 metros te quiero de mi, hijo de tu pinche madre Payaso ¿Esto qué es, wey? A ver ¿Qué es esta mamada? Se especula que el orbe, no sé qué, realiza la función digestiva del fungoso colosal El órgano extraído aumenta la velocidad a la que el montón de abono descompone materiales Ok Dagas equilibradas, las dejamos Médico brujo no se quiere, llevamos tres Este wey, a ver, este wey lo picamos ¿Y qué me va a dar? Madera y no sé qué tan La mamada No mames Este wey sí me espantó, gordos Este hijoputa sí me espantó Luego este pendejo, wey, que se atraviesa como si Legión silenciosa Ah, este es el de Este es el wey este del Caballero del Del rey Jorge No mames, mi gárgola, wey No estoy haciendo menos al Chanito, wey Pero Mi gárgola, wey Hostia Y son los tres No mames No mames Sí, sí, sí Eh, la media de la legión Escalada no sé qué Me dieron Otras de escalada mejoradas Es la del montañero, wey Uf Uf, uf, uf Se están poniendo más fuertes No sé por qué, wey Me estoy poniendo más nervioso cada vez, wey No, no entiendo eso Uy, 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 uy Estos weyes pegan Pegan pero hermoso, miran Legión silenciosa, salud 40 Ok Este wey tiene armadura ligera Daño de armadura 6 No sé cuánto de En, con el tier 4 Si tenemos el plano de estos weyes A ver, wey, ven Ya Yo, Igor Y migo A ver, como traemos chingo de peso Esto no pesa, o sea No pesa ¿Qué traemos que está pesando? Estos son seis pilazos Estas madres pesan Bueno, pesan lo suyo Así que Vamos a ir dejando aquí ¡Ustia, hermano! Les digo, no sé por qué, wey Me empecé a poner muy nervioso ahorita al final Como si nunca lo hubiera hecho esto, wey Ah, son los dragoncitos Ok 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 O sea, que me dio una receta Ya no vi que fue Déjame picar estos weyes Porque si están en coche Pues vengan A ver Trono de esquelos Tienen a su madre Con su trono de esquelos Esto también lo borramos A chingar ahora que Ah, los besos Ok ¿Qué es que ya? Pero, hijo de puta madre Es lo que les digo, güey A veces el chanito, no sé, güey No trae ganas de chambear No se la sabe o no sé qué pedo, güey Pero No mames A ver Eh, te doy esto Ah, pero te falta otra Falta otra de estos güeyes Les hice el ataque fuerte, güey Yo pensé que se iban a morir como hace rato Y yo creo que no entro crítico No sé qué pedo Ok Golpe salvaje, güey Se están acabando las figuras, papi Se están acabando las figuras Y nada que me das el Nada que me das el que yo quiero, papá Hombre, no muerto, hombre, no muerto Creo que estos son cuatro güeyes O cinco Primero la del migo ¿Qué güey cuál era? Que sean varios, por favor Que sean varios Puro de cinco Vientos Vientos, vientos Pero déjame paro, culero A ver Recetita aquí, güeyes Tenemos recetita aquí Aquí están Cuatro Y recetita Extracto de aloe Lemurio No mames Has aprendido golpe salvaje Dice A ver Hasta eso que no me han salido Este Golpe salvaje Y los Los de estos Este Lemurio Bueno Y hasta eso A ver Hasta eso, hasta eso Que no me han salido repetidas Eh, güey Creo que la que me salió repetida Fueron recetas Que me salieron en el mundo abierto Pero aquí, aquí Ahorita no me han salido Esta de médico brujo, güey Yo no sé Si esa güey Si tenga que hacer algo Con ella O qué pedo Pero ¿Pero quién? Ah, no más tres No más tres Gordón No mamen No más tres Si este güey No trae No más tres Si estos güey No traen De esta mamada Ole Esto así Esto así Puta madre Estos güey No traen Nada Hasta ahorita Chungos Chungos Cuando me salieron Los perros Y el pinche El pinche Ongote ese O no sé qué Chingados Maldita sea Y esto güey No traen De esto A ver güey Ya dame estos tres A ver Profanador de sangre Este es el Este es el Del video Del cartel De santa No Híjame Se acaban Se acaban Se acaban Las figurillas Eh No me dejan ¿Qué pedo? Se acaban Las figurillas Y Se nos va a negar El La pinche Receta Salen y salen Pendejada y media Sale el trono El trono Y no sé qué pendejada Dime eso ¿Para qué? Ya ¿Cuántos tenemos? Dos A ver tú Verga Ya no trae Güey No pues ya No pues Valió Verga Otro Derqueto Y Hasta aquí 80 Fragmentos De poder Sacamos Unos cuantos Colosales Varias pinches Mascotillas De estas Y nada más Bebes Y Nada más Quedo aquí Pero Bueno gordos Yo Quería Hacer un final De serie épico Güey Siendo sinceros No les voy a mentir El El tema De la descarga No fue lo que yo Esperaba Güey Y pues Lo complementé Con esto Pero la realidad La realidad Gordos Es que Creo Creo yo Y ya no tengo Nada más que mostrar Güey O sea más Que ver Pues más bien Más que mostrar Más que ver Hicimos todas las mazmorras Creo que la serie Duró bastante Estuvo bastante Largita Creo yo Que vimos lo más Importante Y Sobre todo Güey Me gustó mucho Y el final Si que disfruté Mucho esto Acá ya no Me hubiera O sea esto Pintaba pues Para haber sido El final Esto lo hubiéramos Hecho al último Esto Bueno o sea Yo en lo personal Me hubiera gustado Terminar esto Con esto Esto parecía más No sé güey Como ver la zona Esta como la del Volcán del exilio Y eso güey Pues era como eso Pero pues es eso güey O sea realmente Banda ya no Creo yo Que ya no hay más Ya no hay más Que rascarle aquí Entonces no me queda Más que agradecer A toda la banda Que apoyó Esta serie La serie pasada Del exilio Las guías Que les he subido Güey Todo el apoyo Que le han dado Al canal Toda la banda Que ha llegado Por medio Del Conan Exiles Se les agradece Un montón Pero esto no acaba Aquí Yo estoy investigando Algunos mods Tengo ganas De jugar al Conan Pero con un mod Pero si que le voy a dar Un descansito Tantito Y después en lo que busco Que mod Me recomiendan O que me sugieran Y este Y empezamos una serie En algún tipo de mod Entonces sin más bebés Vuelvo a lo mismo Gracias por acompañarme Por llegar hasta el final De la serie Esto me la pasé Muy chingón Ha sido un apoyo increíble Lo que me han dado Mucha muestra De cariño De amor La neta Les agradezco Todos los consejos Toda la ayuda En este mapa Sobre todo Así que gordos Aquí termina La serie de Conan Exiles Isla de Zipta Gracias Córtense bonito Como siempre digo Coman frutas Verduras Tomen agua Y no anden De pinches infieles Nos vemos En la próxima Adiós